Y hoy estamos un día más Con Timboa y Navalja Ahora dime tú que no se llaman así Si tienes narices Sin saber hoy que les va a pasar A estos pequeños nugget tranquilos Que pescan y pescan Y pescan con sus parcas Hasta que les llegue un tsunami Y les arrase toda la isla Pobres nugget ¿Qué pasa? Estamos aquí de nuevo Bueno como veis estoy... bueno como veis Si podéis apreciar aquí se está empezando No, no se está empezando a hacer nada Estamos sin torre, vale Acabo de actualizarla, se ha venido el colega Tengo que elegir de nuevo Ya está elegido, ¿no? El mapa térmico, el mapa de vientos, el térmico Vale Si ya está actualizada Ah vale, ya se está abriendo la torre Ojo, 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 es que estábamos sin torre, eh Bueno veis un montón de iconos Esos iconos Que te dicen Que ha llegado la hora a tu do Antiguamente por lo que veo Automáticamente Se ampliaban todas a la vez Las iban cambiando Y iban gastando recursos a saco Ahora por lo que veo Te da la opción de que tú Le digas que sí O que no Lo que es que no falta Ojo, es que ahora hay un montón de hierro Que usar para estas cosas, ¿no? Vale, o sea que ya no son ladrillos y tablas Ahora es madera normal Ladrillos Y hierro Claro Hay que producir más hierro Mucho más hierro It's very important Producir mucho más hierro La comida está controlada El agua va un poco justa Entre tú y yo ¿Vale? El agua va un poco justa ¿Por qué producís 420 de 407? Aún no lo podemos ampliar ¿Cómo va el tema? El tema, el temario Vamos a ver Si yo Esto era para la potencia salida De la bomba Del agua Correcto O sea que a lo mejor Tenemos que enchufarle Un poco más de por aquí La extracción de bomba De agua Aún más 10 Y con esto nos dará Un plus Vale, pues mientras que se investiga Las demás cosas Vamos a poner el tiempo a tope Como siempre Y vamos a ir viendo Qué podemos hacer hoy Porque lo dejamos exactamente En residencial Ya Pero una residencia Normal y corriente Ya te requiere uno Y ampliar Me estás diciendo Que te requiere 650 ¿Puede ser que las estadísticas Estén mal puestas aquí? O sea Una residencia nueva Requiere uno Y ampliarla Requiere 650 de cada Puede ser que esté mal puesto Amigos Lo que sea Que se vacune Al libre abril Pinchazos para todos Yo creo que está mal puesto ¿Eso verdad? ¿Tiene toda la pinta? ¿No seremos nosotros Los que vayamos Descubriendo todos los bugs? 650 Es que me parece una pasada De materiales 650 O sea Que es que A ver Que tenemos 28 y 14 Entonces hay que hacer la prueba ¿Vale? Vamos a hacer la prueba Y por ejemplo Al lado del templo Por al lado del templo Una que tengamos controlada bien Vale Al lado de la torre del agua Vamos a poner El primer edificio Alto Claro es que sí Tú le puedes dar aquí A subirse Pero Pero es que no Es que no No hay nada para ampliar En plan casas ¿Vale? Pues nada Eso lo dejamos en stand-by Y que vayan ellos subiendo Cuando puedan Y como puedan Y como les dé la gana Ojo He visto aquí uno que necesita Cabaña de ingenieros Uno para ti Ahí lo tenemos Ok Vale Dicho esto Tenemos A top Vamos a ir Vamos a ir empezando A ser benevolente Vamos a empezar calmados Tranquilos Relajados Sosegados Así Como es que no quiere la cosa Venga Vamos a mejorar Las producciones Eso es Venga Agua para las granjas Esa la he puesto un poco en medio O es cosa bien Bueno si le da el agua Va bien ¿Aquí me llueve? No Pues toma Una nube baja para siempre Vale Han llegado las nubes misteriosas De los dioses Regar vuestros campos No me lo debéis a mí Simplemente Devolvérmelo Bien Esto ya está funcionando A tope Con lo cual Aquí va plantando Automáticamente Vale Que el otro día Pues me fue un poquito la olla Va plantando No pero yo creo que a mí Hay que plantar De igual No seguiremos con ese tema El caso es que bueno Pues aquí me va a ir plantando Esto solo tiene dos huecos Me va a ir plantando Y me va a ir cortando A su vez De esta manera Pues tenemos que poner Muchos más de estos Para evitar que talen Todos los demás Cuestión ¿Cómo vamos de oxígeno? 98 de 100 Y bajando un poco No pero lo hemos subido De última vez Falta de árboles Menos 8 Cada vez tardan más árboles Claro Así que con lo cual Esto requiere Una importancia tremenda Y vamos a poner aquí varios De hecho vamos Vamos a ir poniendo más Porque yo lo valgo No me acuerdo Donde estaban Como siempre Hola Ah vale No sale Aquí Gestión de recursos A ver Gestión de recursos El aserradero Si señor Es que como te ponen Estas automáticas O sea automáticas Ya Ahí en plan Beneficioso de la muerte Porque esta La siguiente está por ahí Bueno da igual A ver Vamos a poner Tal que Aquí Vale Porque esto es De talar y plantar Con lo cual No nos va a molestar Mucho vale Y ese ahí Se nos ha ido la piedra A tomar posaquete Pero bueno Son cosas que pasan Vale bien Hecho esto Por aquí que teníamos Residencia Tudor Vale Residencia Tudor ¿Veis? Es que las nuevas Las construyen con dos Dos y uno La cuestión es ¿Y por qué Estas Es que no lo entiendo De verdad 650 de hierro Pero que me van a hacer El edificio de la muerte No lo entiendo Vale Esa faceta No la entiendo Creo que es un pequeño error Del juego Y como saquen un parche Para arreglarlo Lo mismo Ahí tenemos medio O directamente Hacen un rascacielo Porque son muchos Son viviendas Son residenciales grandes Y hasta que no tengo No Pero es que ponen 650 650 Y yo 650 No tengo Me estoy rayando Con este tema Hombre de madera Si lo tengo También te lo digo Pero de ladrillo No Es imposible Y pone que ya está lleno ¿La he liado? No Vale Vale Se cambia automático Van gestionando Esas cosas pasan Bueno pues ya está Solucionado el problema Se le va la olla Y en fin Vale Pues ya está Ya está Ya está Ya está Uno, dos y dos Es lo que requiere Van a ir cambiándolas Y punto Se le va la olla Con el iconito Mientras las cambian Y no pasa nada Cuestión Necesitamos más hierro Muchísimo más hierro Con lo cual Vamos a montarnos Otra fábrica de hierro Que va a ser por aquí Por cierto ¿Qué me dices aquí Que puedo construir nuevo? A ver Almacén La caballana cantera La bomba petrolífera Ya la tenemos La mina de hierro Lo que queremos ahora El aserradero La mina de gas Ya la tenemos Este es el nuevo La cabaña de mensajeros Perfecto Y esto me da felicidad Y me quita energía Este es el primer edificio Que quita energía Cabaña de mensajeros Muy bien Mensajitos para ti Mensajitos para él El caso es que los mensajes Te lleguen bien Vamos a poner Una en el medio Vale Que está bastante bien Teniendo en cuenta Los huecos que tenemos Soltos por las casas Esto como da felicidad Vamos a poner varias Vale Y que repartan bien Esto que voy a quitar De aquí ¿Qué es? Un cartelillo de algo Sí No hace falta ¿No? A ver Hay un hueco aquí Esa Ahí Perfecto Tenemos uno Dos Y voy a poner otra Por aquí Aunque por aquí Si pongo las Vale Aquí Será a lo mejor Lo primero que ataquen Cuando vengan Pero bueno Ahí te lo quedas Ahí te lo llevas Tuyo es Mío no Quédatelo Para ti para siempre Hemos puesto tres ¿Vale? Que vayan construyendo Esas tres Que por cierto Veinte y veinte De ladrillo Y de tal Que seguimos caninos Por cierto Las producciones van bien Lo que pasa es que claro Deberíamos de aumentar La producción de ladrillo Y de madera Lo que nos va a generar Bastante más gasto De oxígeno A su vez Deberíamos de poner Para compensar Unos cuantos Parquecillos Vale Esto va produciendo Tres en tres Y como de aumento No gasto Pues que acumule bastante Para poner más Hay tiempo Mina de hierro Que no se nos olvide Queremos una mina de hierro Nuestra mina de hierro Queremos Para hoy Para mí La mina de hierro Está guay Podría poner Una por ahí Y podía poner Otra por ahí Vamos a tenerlas juntas Para construirlas En otro momento En otro sitio En otro lugar Tiempo tenemos Lo malo es que vamos a quitar árboles Es una cosa que me da un poco de rabia Vale Ahí lo tenemos Vale ¿Qué necesitas? Muchas cosas Venga Vamos a mejorar La producción De piedra Y de tablones Porque veo Que van a necesitar Mucho Sobre todo De piedra Y a ver Que tal La felicidad Está guay Esto está guay Habrá que poner Un par de parques Para compensar Pero bueno Yo creo que Va a vivir la cosa Entonces A ver Vamos a buscar La zona que tenemos Aquí De construcción De materiales Que claro Ya hay que ampliar Es esta de aquí Perfecto Que aquí ya mucho más hueco No tenemos para ponerlo Vale Pues vamos a ver Nos vamos aquí a la industria La industria que nos queda por hacer Increíble Bueno Refinería de piedra Y refinería De madera Vamos a poner la de piedra Que es la que más necesitamos Actualmente La vamos a poner Aquí ¿Aquí hay un hueco? Ojito Ojito El polígono Lo estamos montando aquí Vale Aquí hay un hueco Y si lo pongo así No me da ¿No? Por un pelín No me da Eh Eh Ahí me da Y a ver Por aquí Bueno Vamos a probar Con una más De hecho Le vamos a poner prioridad Ahí Darme esa priorité Tenemos mil Venga Vamos a darle prioridad También nosotros Quitamos el árbol Lo plantamos Quitamos el árbol Lo plantamos Quitamos el árbol Lo plantamos 6 de 20 Que poquito dan esos árboles ¿No? ¿No están bien creciditos? Eso es Venga Otro más Y con esto ya lo tenemos ¿No? Sí Piedras del mundo ¿Dónde estáis? Aquí El árbol Y me traigo un árbol ¿Sabes? Venga Pues haz De gratis Que hagan montonera Y lo esparzan por donde quieran Vale Ahora sí Perfecto Esta también Venga Que os llevo yo hasta las piedras Eh No os quejéis Ojo Vámonos Vámonos Ahí estamos Es una campanita Acabéis que meto una piedra Vale Pues ya está Pues aquí tenemos De todo a tope Darle caña Vosotros estáis bien No queremos trampas Por el momento Vale Eh Aquí El tema de la rueda Ya están con ellos Mira cómo va el Haster Taca 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 Kilómetros Estoy en forma Taca 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 Electricidad para todos Taca 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 Así que va bien De momento Vamos a dejarlo así De hecho Bueno incluso Vamos a empezar a poner Lo que viene a ser Porque de esto al final Le quitaron ¿No? Que se pusiera más cosas Vale No se puede ampliar de aquí nada O pones más O pones más Así que vamos a poner la batería pequeña De momento A ver Suenan muchas campanas por ahí Mucho plin 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 A ver Aquí está rojo Vale Nos ponemos una aquí Ahí está el parque El parque al lado de las baterías Para que se nos pague Ahí vamos a dejarlo Un poco para eso Vale De momento dos Que me hagan dos Si total Han muerto nadie Construcción completada Oye Estamos en invierno Cuidado con los lobos Ojo 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 Paramos las rotativas Vale A ver A ver Han muerto dos nuggets Pero por muerte natural Entiendo A ver Centrémonos Venían De las montañas ¿De qué montañas? De las del norte ¿Qué norte? Busca todo el norte Aquí loco Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner una atalaya De esta que no le gusta a la peña Defensivo Atalaya Una atalaya Por aquí Incluso estoy por poner dos Una Vamos a poner una aquí en el medio Que gestione el paso Vale Y ahora tenemos que mirar a ver Si como nos estamos expandiendo tantos Vale Yo creo que venían por aquí los lobos ¿No? Cuidado el paso de los lobos ¿Eh? Me la estoy jugando ¿Eh? No estoy metiendo a los nuggets En ningún lado Pero quiero que sigan Con sus cosas Para la torre de evolución Acaba de recibir sus últimos retoques Bien por ellos Estoy tenso Estoy tenso Y muy tenso ¿Vale? Estoy súper tenso Es que van a venir los lobos Me van a matar Tengo 195 nuggets O sea Vamos ahí a lo loco Mi pregunta es ¿Recibiremos un ataque de lobos? ¿Tendremos la defensa ya bastante bien gestionadas? ¿Estarán en su puesto de trabajo cuando vengan los lobos? A ver Por aquí van los cazadores ¿Vale? Esto es un cazador Con lo cual Si lo sigo Puedo entender Vamos a darle caña a esto Puedo entender Que van a cazar lobos Porque les tengo puesto precisamente Que cacen a ese tipo de De animales Los de nivel medio ¿Será la primera vez Que no recibo un ataque de lobos? Me quedaría todo loco ¡Ojo! 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 ¡Mira! ¡Ojo! ¡Mira, Rash! ¿Dónde vas? ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre hago un incendio Cada vez me estoy cargando más árboles Así entre nosotros, ¿sabes? Vale, pues ya está ¿Ves? Todo controlado Si yo sabía que en el fondo Vale, es que tienes que estar ¡Ojo a vizor, eh! Con los lobitos Esperemos que no haya más Vale, o son mamús Que han por todos lados Aquí vienen los lobos Desde París O sea Desde el otro punto del mapa Aquí, ¿qué pasa? ¡Ojo! Asignamos a todos Vale Dos cada minuto diez Más ladrillos de piedras Ahora van Con las estructuras Que tenemos nuevas ¿Ya me estoy cambiando las casas? Sí Con estas estructuras nuevas Caballos de mensajeros Ojito Que ya la está construyendo De aquí ya nada la tenemos Por aquí andaban construyendo también Una de las casas Que estábamos viendo antes Que era de Tudor Esta ¿Costumibles? No, ¿Costumibles? No Quietos Quietos Calmaos con las notificaciones Que me pongo tenso Que estamos en invierno Bueno Los parques en invierno La verdad es que se ven bastante guays, eh Con las lucecitas Te alejas así Y dices ¡Oh, oh, oh! La electricidad Almacén ¿Dónde está el almacén? Almacén Almacén Se ha quedado sin agua No funciona sin ella Que se ha quedado sin agua ¿Y aquí la peña? Por los pozos Uno Cero Uno Están enfermos Por la calidad del aire No debería Están enfermos Porque habrán bebido De donde sea Vale Se están quedando sin agua Es decir Que necesitamos más pozos Porque en invierno Se me quedan sin agua A ver, calmaos Calmaos Tengo muchas notificaciones aquí Tras mía que no veis Refine de María Fuera A ver O... Cemento O viene algún tipo de bloqueo O no se bombea agua A un cementerio ¿Pero qué pasa con el agua, macho? ¿Nos hemos quedado sin agua, literalmente? Nos hemos quedado sin agua O sea Sin ningún tipo de agua ¿Qué significa eso? Pues que necesitamos más Más... Más depósitos Solo hay una bomba Funcionando ahora mismo Vale Vamos a... O sea Sí, sí O sea Que ya lo sé Que ya lo sé Diez edificios sin agua Bueno Que pase el inverno rápido Por Dios Bueno Los nuggers enfermando Nos quedamos sin agua La crisis La crisis Aquí dos Esto que es Débil El bitaño No me gustáis Madre mía Tres edificios sin agua La crisis del agua Tenemos la crisis del agua Tú Para ti para siempre Y otro que le mole andar A ti Para ti para siempre Bueno, tú es que la vas a liar un poco Ojo Vale, están cambiando de edificios Tú Venga Vaya A trabajar Que nunca se pone malo Vale Tenemos la crisis del agua Ha llegado La crisis del agua Vale No hay problema Muchachos Tenemos crisis del agua Aguantar un invierno sin agua Se dice pronto ¿Sabes? La primera residencia Tudor Aquí la tenemos Sin agua Para variar Bueno, bueno, bueno Veinte edificios sin agua Ojo Otra casa Tudor Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Sin agua Todos enfermos Espera, espera Que me van a empezar a palmar Espera, espera, espera Respira Calma Tranquilidad Sosiego Vamos a ver Vamos a Vamos a ver ¿Por qué no puedes curarle? ¿Por qué me ven del mar? ¿Se ponen malos? Pero yo lo estoy curando Déjame curarle Vale A ver Por Dios ¿Se puede acabar ya el invierno? Vamos a darle caña Para que se acaban Antes el invierno Oye Había una esta De cambiar de estación ¿No? Que me la palman Que me la palman Tú Cambio de estación Pues a ver Este es el invierno Invi... Otoño Pues a la primavera Vale Por Dios Ya está Ya está Solucionado Ha venido el mago Y ojo Ojo Vale A ver Es normal ¿Vale? Es normal Generar de punto Velocidad de investigación Ya va a medio ¿Vale? Ya ha cambiado a medio Ya empiezan a recuperar el agua Ya empieza a bombear la cosa agua Venga, 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 venga Cuidado que me vienen aquí los disturbios ahora Y la liamos Bombear agua como si no hubiese un mañana Vale ¿Esto qué quiere decir? Que gastamos ya muchísimo más de lo que tenemos Así que O hay que mejorar directamente las bombas ¿Sabes? O sea, pero O sea, déjate... ¡Dios! Que se me bloquea esto aquí Dale caña a esto como si no hubiese un mañana Eso por un lado Y vamos a construir Más depósitos ¿Vale? Muchos más depósitos Porque es que O sea, no, 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 no Y no Bomba de agua Depósitos O sea, quiero que me llenéis los depósitos Como si no hubiese un mañana Claro que es que si gastamos más de lo que producimos Me da igual tener mogollón de depósitos Hay que hacer más bombas Hay que hacer más bombas Bombas Bomba bombas A ver, teníamos otra zona de agua allí Vale, podemos hacer una cosa Podemos poner la otra zona de agua aquí Que es desierto Con lo cual en invierno siguen funcionando ¿Vale? No es que aquí haya mucha agua Pero, pero bueno, ¿sabéis? Y vamos a ponerle aquí unos depósitos Falta de agua, falta de agua ¡Lo sé! ¡Lo sé! Dios santo, Dios santo Vale, a ver, falta de agua, falta de agua Ya lo sé que faltaba agua, por Dios Nunca sé si ponerlos así Por Dios con las notificaciones Me van a volver loco A ver, vamos a poner aquí Como si no hubiese un mañana A ver Venga, toda esa zona Estoy porque me lo prioricen Pero bueno, poco a poco Dios, Dios, Dios edificio Sin agua, sin agua Sin agua Sin que me prioricen esto de aquí Porque si no lo vamos a liar muchísimo Las bombas de agua A priorizar Me parece que solo se podía poner A priorizar una Pero Sí, efectivamente Solo puedes priorizar De un objeto De nulo Cosa que tampoco Me parece bien O sea, es en plan Tú puedes ponerla a priorizar Que cinco o seis cosas Te la hagan del tirón Y ya está Pero bueno Poco a poco Vamos recuperando el agua Poco a poco Vamos recuperando la felicidad Bueno, la felicidad ya estaba a tope, ¿no? Sí De hecho, vamos Le damos un chute de felicidad No hace falta, ¿no? Ojito que se nos están viniendo ya Las nuevas torres Tudor Aquí las tenemos Las clásicas torres Tudor De la era medieval El centro ya lo tenemos Esta es nuestra plaza central, ¿no? Sí Ok, 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 ok Tenemos gestionado Para el tema del agua Vamos a estar pasándolo mal Durante un tiempecito Hasta que me fabriquen Las bombas de allí Una vez que me fabriquen Las bombas de allí Que por cierto Le podemos dar una ayudita Esto de que No en todo Se le pueda poner Venga, tú mismo No sé si en fin He puesto un ermitaño Que se haya cambiado Y tú mismo Venga De hecho, espérate Lo vamos a gestionar así Porque yo lo hago Eso es Eso es Y atalaya Uno más por ahí Perfecto Ya está todo gestionado, ¿no? De momento Hasta que me vayan acabando Las demás cosas Todo gestionado Vale, para ampliar ¿Qué tenemos? Almacén, cabaña de cazadores La cabaña de cazadores Si me interesaría ampliarlas ¿Qué más tenemos? Nada más, ¿no? O sea, los almacenes Y las cabañas De... Ta, ta, ta Vale Este está sin agua Este almacén Ya le llegará el agua Estamos recuperándonos, ¿vale? De hecho, ya tenemos 182 acumuladas 500 O sea, gastamos 500 de agua Y más que vamos a gastar Vamos a dejar los océanos Sequísimos Pero sequísimos Si residencial no puede funcionar Sin agua Que lo sé, que lo sé Vale, pues vamos a empezar A ampliar La cabaña Eso es Todas las cabañas Los de pesca también Y poco a poco, ¿no? Vale, y ahora me van a mejorar Lo del agua Para que produzcan más Con lo cual Le van a dar otro tiento más Más lo que yo voy a producir Con la zona de allí Que va a ir todo fantástico Fenomenal, ¿vale? Fenomenal Madre mía Increíble Estamos sequísimos, ¿eh? Sequísimos Aquí un zorrito Paseando a sus santas Como el que no quiere ¿Eh? Como el que no quiere la cosa Venga Date un paseo, zorrito Mientras que no ataque Puede vivir tranquilo Vale Iconos de que le falte gente Aparte de agua Nada, ¿no? Este está Vale, aquí hay dos Aquí hay dos Aquí hay dos Perfecto Y el Esto sí que me da un poco de rabia Pero bueno Claro, no producen No producen porque no tienen agua Estamos un poco caninos La crisis del agua, ¿eh? La crisis del agua Y aquí nos faltan materiales De materiales también estamos caninos ¡Fuuu! Vale Bueno Estamos con la crisis del agua Yo creo que lo podemos dejar por aquí Ya estamos más o menos solventando Me faltará construir Toda la zona de aquí arriba Una vez que me construyan todo esto de aquí Que por cierto Vamos a ponerle pozos de agua Que luego se me olvida, ¿sabéis? Luego se me olvida Engranajes redondos Mira, 525 Solo con los engranajes Ahora ya producimos más de lo que gastamos Cosa que está muy bien Eh... A ver Yo quería un pozo de agua Aquí Un pozo de agua Aquí le vamos a poner Aquí cerquita Ojito Otro guardado Dame un momentito Antiguamente te ponía 45, 50, 60, tal, Pascual Ahora te pone así Pues bueno Vale A ver Más zonas de agua Por aquí Vale Hay que seguir poniendo pozos Porque estamos Avanzando Bueno Eso pueden beber de ahí Vale Aquí sí que quiero otro pozo de agua Vale Por eso Y por aquí también Vamos a poner otro Porque lo vamos a expandir en breve ¿Sabéis? Así que Otro pozo de agua Por aquí Las redes de pozos de agua Es muy importante Sobre todo porque Es lo que nos ha salvado De una tragedia peor De la que teníamos Con respecto A lo que ha pasado, ¿eh? Porque si no tuviésemos Los pozos Tantos pozos de agua El agua O sea, el tema del agua Hubiese sido muchísimo peor Vale Pues dicho esto Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Madre mía Los inviernos Qué duros son El tema del agua Es que Mira, de hecho Estamos muy muy pillados Aún Habiendo investigado El tema del bombeo máximo Y demás Vamos con 525 De 504 Cualquier edificio nuevo Que me lo empiecen a construir nuevo Y gaste agua Me va a bajar la producción de agua Con lo cual Estamos ahora Ahí, ahí Necesito sí o sí Terminar la zona de arriba Espero que os haya gustado La crisis del agua ha llegado Y esperemos Que haya pasado Adiós Chao, chao